En la mañana de este sábado, en la playa Amboicae tuvo lugar el acto de premiación a los participantes de la competencia de esculturas en arena. Escultura en arena y la primera vez que se hizo, hay algunas cosas que necesitamos de urgencia, como palas, los toldos por la tormenta que vino. Entonces le agradezco mucho a todos ellos y también a las empresas que confiaron. Lo que más resalto en este evento es que encontramos nuevos artistas, se logró el objetivo que estamos buscando. Y acá vimos obras muy buenas como las esculturas en arena, tanto de niños, jóvenes y adultos que son muy creativos. Vinieron gente de otras ciudades también, acá del departamento, y demostraron todo su arte. El tiempo es lo que también jugó en contra nuestra. Primero mucho calor, después vino lluvia, después volvió el calor, después ya la tormenta también. Categorías fueron niños, jóvenes y adultos. La categoría de niños en dos categorías, y jóvenes y adultos, dama y caballeros. Y estaba muy nerviosa y después ya se me pasó con dos. ¿Cuál fue la escultura que hiciste? El teatro de mis sueños, señora. El teatro de mis sueños. ¿Quién colaboró contigo? ¿Quién te apoyó? Mi papá y mi abuela. ¿Es la primera vez que participaste? Y bueno, para la próxima vas a estar de vuelta ya para otra obra más. Sí. ¿Y sacaste el primer lugar en este caso? Sí, saqué el primer lugar. Para mí, algo innovador, algo que le caracteriza también a Encarnación, por su arena, por sus playas. Esto, en mi opinión, se debería repetir. Y cada vez mejorando, ¿verdad? ¿El motivo que presentaste? Es un mamut, la verdad. Hubo muchas dificultades por la inclemencia del tiempo, por el viento, que se secaba la arena, pero se logró. Comentaban la mayoría de los participantes que tuvo mucho que ver el acompañamiento de los padres. En tu caso, ¿qué tal el acompañamiento de papá y mamá? En mi caso, primordial, la verdad, porque tuvimos dificultades. Cuando se seca la arena, se cae tu escultura, ¿verdad? Y me pasó tres veces. La última vez ya me faltaba todo el tiempo y vinieron mis padres y vamos, dale que se puede, dale, dale, dale. No vamos más y terminamos, culminamos en la escultura, quitamos fotos y ahí se vino la tormenta, la tormenta grande esa. Una buena experiencia esto, Juan. Una excelente experiencia, la verdad. Aprendí mucho de mí mismo y un poco de lo que es la escultura de la arena. Los premiados desarrollaron temáticas creativas propias, dando lugar a la imaginación que se plasmó en las arenas, a orillas del río Paraná, en la playa Amboicae.